Bueno, en el que es de esta forma de Teng Yutsu, lo que estamos mirando aquí es romper el camarre de Yoke. Cuando estamos sin camarre, yo simplemente hago el desplazamiento. Yo lo que estoy dando es entenderse, me voy. Me voy, no voy fuera de él. Pero realmente lo que estoy centrando en su camarre, yo rompiendo su camarre. De momento que yo me voy, ¡Cállate! Dice que el trolley, golpes el camarre. ¿Vale? Rompes el camarre. ¿Vale? Es lo que se trata, romper el toma de 9. Lo de menos es el rodamiento, sino el trasfundo que tiene. Normalmente en las técnicas tiene algo más. Esta es una escuela de verdadera estrategia, pura y dura. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.